Marcela de Nigris contesta que no usó filtros y que si es su verdadera abdomen que tiene Comenta y suscríbete Aquí hay este piel de embarazos que ya es muy poquita por los tratamientos de belleza que me he hecho en NovoPiel Lo que más me ha funcionado en esta zona han sido las enzimas Si ustedes se acuerdan son las inyecciones de enzimáticas y luego el calor que lo activa Y lo demás se llama hacer ejercicio, comer bien Dentro de la medida en todo lo que ha pasado las últimas dos semanas Y cuidarse Aquí no hay trucos, no hay Solamente hay fuerza, mucha fuerza Porque ya se salió gente del gimnasio al que yo voy y decía Así no estás Bueno lo que pasa es que yo en el gimnasio mixto no ando así Traigo mi blusita En las bicicletas donde van puras mujeres si me pongo mi topsito Pero en el gimnasio de hombres y mujeres no ando así porque no me gusta Y ya Entonces a lo mejor por eso no me ven mis cuadros No se crean Alegría Bueno Este aquí las enzimas de NovoPiel Lo demás los moldeos, el skin Este La liposonic que es la lipo en aparatología Increíble también al principio Pero es una combinación de cosas Como quiera la otra semana me toca ir Creo que el lunes de NovoPiel Y ahí le pregunto todo a Dianita Y obviamente pues la secuencia que yo he utilizado para lograr esto Que aparte de la aparatología es Disciplina, constancia, comida y ejercicio Si no, no hay